Porque puso un tuit en donde, caray, si vas a quejarte, quejate con hechos y datos. ¿Qué se le ocurrió poner en un tuit a la señora Gales? Hasta parece que lo hizo de adrede. O es tonta, o la mal asesoran, o le juegan el dedo en la boca. Puso que se quejaba de los gasolinazos, que ya la gasolina magna estaba en 30 pesos. O sea, ni siquiera sabes cuánto vale el litro de gasolina que le ponen al carro a sus hijos o a su familia. No es cierto que vale 30 pesos, tampoco digan mentiras. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mut, y nos encontramos el día de hoy a jueves 4 de enero del 2024. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Pues comenzamos con la información del día de hoy. Como piñata, la agarra Gilberto Lozano, a la candirrata Xochitl Galvez, y de mentirosa, babosa, resbalosa e inepta, no la baja. Ya que menciona que hasta para mentir, debes de informarte. Eres una títere, una payasa de cuarta. ¿Cuál gasolinazo? Solo haces el ridículo. Y ahí están los haitianos de los panistas. Por Dios. Y le deja otro fuerte mensaje que no se lo pueden perder. Está buenísimo. Vámonos con el intro y comenzamos. Vamos a la siguiente. Bueno, pues, para que vean ustedes, este circo es un circo. Se están peleando la Xochitl y Tatiana. O sea, hábilmente López Obrador, como la campaña de Xochitl, que no tiene propuesta, no tiene contenido, más allá de estarse quejando a diario de López, y pues tratar de decir que va a mejorar la seguridad y que ella se iba a llevar al ejército a los cuarteles, falso. Pero se peleó porque puso un tuit en donde, caray, si vas a quejarte, quejate con hechos y datos. ¿Qué se le ocurrió poner en un tuit a la señora Gales? Hasta parece que lo hizo de adrede. O es tonta, o la mala asesora, o le juegan el dedo en la boca. Puso que se quejaba de los gasolinazos, que ya la gasolina magna estaba en 30 pesos. Caray, yo hace dos videos, te presenté la realidad. O sea, no es cierto, no está en 30 pesos. ¿Por qué dices mentiras, Xochitl? Esas cosas, por eso les digo, o sea, ya la gente no le cree. No les cree. Guadalupe Loesa es una promotora de la 4T. Es increíble, amigos, porque las principales promotoras de la 4T fueron Broso, Carmen Aristegui, Denise Dresser y Guadalupe Loesa. Ahora Guadalupe Loesa se queja de que Xochitl no le inspira nada, que va en caída libre, que la primera semana se había emocionado, pero que todo era un asunto propagandístico. Hizo una editorial en el Reforma que pone de la basura Xochitl. Pero este es parte de los temas que la afectan. ¿Cómo vas a poner que la gasolina? O sea, ni siquiera sabes cuánto vale el litro de gasolina que le ponen al carro, sus hijos o su familia. No es cierto que vale 30 pesos. Tampoco digan mentiras. Pero esta señora, por eso le llaman la botarga, porque es una payasa de carpa. O sea, pues, ¿qué hace? Chetbaum, Chetbaum, pues pone a Tatiana. Y llaman a Tatiana para que le den la tora. Y Tatiana, pues, la pone de la basura. Le comprueba que está diciendo una mentira. Pero Tatiana también dice una mentira. O sea, presenta datos como si estuviera más o menos el crecimiento del precio de la gasolina a nivel de la inflación. Y no es cierto. Tan mentirosa es Tatiana como tan mentirosa es Galdés. Esos son los políticos. Ellos son políticos. Esto es lo que ya no queremos en México. Gente que se dedica a engañar a los demás. Que les toman el pelo. ¿Qué les dan a tole con el dedo? Que les promete cosas que nunca les van a cumplir. Ese es el reto de los mexicanos. Lograr cortar el cordón umbilical de esta bola de engañabobos. De esta bola de mentirosos. Ese es el punto. Claro que no lo vamos a hacer en el 2024. Porque la gente le vuelve a creer al que lo engañó 70 años. Amblito Moreno, que es una rata, es un corrupto. Miren, esto es donde yo les digo que no podemos creer en los políticos. Es que todos son iguales. Encontraron como a siete haitianos en la campaña de Santiago Taboada, el cuate que va para la Ciudad de México por parte del PAN. O sea, ¿por qué? Porque es una mano de obra muy barata para carrear. No lo digo en plan peyorativo. Me duele desde el punto de vista humanitario. La gente que va encontrando trabajos de medio pelo, muy informales. La gente que les paga casi como esclavos a los pobres migrantes. Y pues, ¿qué hacen? Ahí tú puedes ver las caras. Este era un grupo de haitianos. No lo digo por el color de su piel, pero se identificó claramente que el PAN utiliza haitianos o migrantes para asegurar que haya presencia en sus campañas de mentiras. Hazme favor. Hazme favor. O sea, esto está confirmado. Mañana lo vas a ver en los periódicos. Hoy me preguntaba alguien y me gustó porque me dijo, oye, Gilberto, ¿por qué no le dedicas también mucho tiempo a Chetbaum? Le dije, mira, amigo, a mí en mis canales de YouTube, de Facebook, en TikTok también, de veras, no tengo audiencia Chairo. El Chairo, sí, viene a insultarte, te avienta una mentada de madre y ya se va. Pero él no ve ni siquiera el video, no escucha. Mi audiencia, en general, son ciudadanos que ni por aquí les pasa, ni por aquí. Votar por Moreno. Mi labor, es decirte, la tarea se nos viene fuerte. Y no al cuarto para las doce. No arrancar el 7 de septiembre asustados para ver qué hacemos para lograrlas, no se puede. Tenemos que trabajar. Y yo le dije, mira, yo no le dedico tanto tiempo a Chetbaum, sino lo que me interesa es que los mexicanos no crean que va a llegar el Chapulín Colorado. Tenemos que quitarnos ese síndrome del indio mágico que piensa que le va a venir el milagro del cielo y que lo va a salvar y si no le trabajamos, no lo vamos a lograr. Y la pregunta es simplemente si queremos alargar la dictadura o desde ahorita arrancamos para prepararnos muy bien para el 2030 con alguien que no se venda. Porque hoy presentaba en el Twitter. Nadie nos puede negar que Javier Corral, que toda su vida fue un panista, diputado, senador, gobernador de Chihuahua, panista, de esos panistas que según esto le salía sangre azul. Ya se fue a Morena. Manuel Espino, presidente nacional del PAN, ya se fue a Morena. El Titanic se está hundiendo. El Titanic de Xochitl se está hundiendo. Se va. ¿De dónde viene Tatiana? Del PAN. Germán Martínez. Del PAN. Ya están en Morena. Están en Morena. Y ya se fue Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Osorio Chong. Ya se fueron también del PRI. Están destruyendo el barco desde dentro. Se está tronando. Hoy leía un interesante editorial, no me recuerdo si fue en el Universal, de una persona que analiza que vaya que es increíble el nivel de sabotaje de los propios fristas y panistas que han hecho para hundir al PRI. Si es que tú pensabas que pudiera ser una oposición, yo a lo personal, yo no les creo nada. No les creo absolutamente nada. Nada. Para mí son una payasada. Para mí son un circo. Para mí es atole con el dedo. Más de lo mismo. Simular una democracia. Después se fue Luis Macié, se fue Alejandro Murat, se fue Eruviel Ávila, se fue Adrián Rubalcaba, y luego por el otro lado ya se van Javier Corral. Se están saltando todas las ratas del PRI, del PAN, están saltando. Ven hundirse el barco y se va a hundir. Eso es un hecho. Ya lo que quieren es cuidar algunas diputaciones y senadurías. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar al esquizofrénico Gilberto Lozano estallando furioso y dándole una paliza a la candirrata Xochitl Gálvez. Sabíamos desde un inicio que este 2024, porque lo había mencionado y nos había amenazado a todos los simpatizantes de la doctora Claudia Sheinbaum, que la campaña de la oposición iba a venir fuerte. Y los simpatizantes de Xochitl Gálvez estaban entusiasmados y ahorita están tristes, ya que están viendo de que es pura mentira, es pura simulación, no da una. Realmente esto de los haitianos para utilizar gente acarreada, luego el disque gasolinazo arriba de los 30 pesos, nada les sale absolutamente bien. Gente escribiendo en portadas de periódicos tirándole pestes a Xochitl Gálvez. Porque saben que está llena de basura. El equipo más podrido que pudo haber juntado Xochitl Gálvez lo tiene ahí, en el interior de su equipo. Y nada le ha salido bien hasta el momento a Xochitl Gálvez. Y me da risa que Gilberto Lozano dice es que los partidos son lo mismo. Ok, ok, que no va a entrar nadie a Nuevo León porque todos son iguales hasta el partido de Morena. Y es que está confundido porque el partido no es Morena, es un movimiento. Y lo hemos dicho varias veces, la Cuarta Transformación se deslindó de los partidos. Ahora es el movimiento de los ciudadanos, el movimiento de la Cuarta Transformación. El movimiento del que juntó a los ciudadanos, a los ciudadanos, más de 30 millones, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no somos iguales, no somos como estos sinvergüenzas, no somos como esta payasa. Pues bueno, mexicanos, así finalizamos el video del día de hoy. Realmente Gilberto Lozano, cada vez más furioso en sus videos, atacando a Xochitl Gálvez. Y escucharon este último mensaje, espero que hayan llegado hasta allá, donde dice, ¿para qué atacar a la doctora Claudia Sheinbaum cuando realmente ya se sabe que va a ganar? Y está harto de que la gente siga teniendo esperanza de Xochitl Gálvez, o sobre todo de estos periodistas, de todos estos chayoteros que intentan meter, como él lo dice, mierda en el cerebro a la gente, cuando realmente el Titanic del PRIAN se hunde cada día, vez más. Realmente Xochitl Gálvez, nada más le quedan menos de 5 meses, y sigue o estable en las encuestas, o bajando puntos en las encuestas. Mientras la doctora Claudia Sheinbaum, estable en algunas, y en otras sube 1, 1.5 puntos, y esto todavía está iniciando. Pues bueno, mexicanos, si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos, y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pican la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, déjenme un comentario, yo les estaré leyendo, y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.